Seminario de Capacitación en DIARTE, le contamos de qué se trata. Siguiendo con la planificación anual que tenemos, estamos dando comienzo al taller de especialización folclórica, que invita a todo aquel folclorista que quiera perfeccionarse obteniendo no sólo el conocimiento de lo que es el folclore, sino también la técnica clásica. Ir ensamblando las dos disciplinas para un mejor desempeño en su actividad artística. ¿Presentamos al disertante? El profesor Federico Aguirre, muy conocido dentro de DIARTE, porque si bien él hoy en la actualidad está teniendo su actividad artística independiente, es alguien que formó parte de DIARTE durante muchísimos años y participó en obras muy importantes puestas por Dionísio. ¿En qué consiste la capacitación de esta tarde? Consiste en reforzar toda la parte folclórica y bueno, porque ya que los chicos que vienen son todos bailarines de folclore, si vienes ir reforzando, ir armando el ballet folclórico de DIARTE para las posteriores presentaciones. ¿Cuáles son los lineamientos generales que debe seguir un bailarín de folclore? Y los lineamientos generales son, hoy en día, por ejemplo, sí o sí tener la técnica clásica como básico, como base, y de ahí, bueno, empezar a trabajar todo lo que sea nuestra, sin perder la raíz, ¿no? Trabajar todas nuestras danzas folclóricas, regionales también, y aparte el tango también, entra como folclore. ¿Cuál es el mensaje para el televidente que está viendo simplemente Corrientes? Que vengan, que prueben, que estamos seguros que les va a gustar, porque como siempre me decía el profe Dionisio, acá lo que se busca es cuidar al bailarín y que se lleven lo mejor. Nosotros vamos todos siempre. Diez segundos para una reflexión final, Luis. Y bueno, simplemente estamos continuando con las enseñanzas que él nos dejó. Seguir manteniendo su concepto de lo que es el arte. Él nunca consideró el arte en forma individual, por disciplina. Siempre buscó sumar las distintas ramas del arte en la expresión popular y que esté al alcance del pueblo y que el pueblo esté al alcance de la práctica del arte. Como siempre, la función debe continuar. Exactamente, el telón nunca baja.